Le tapé el baño a Shrek, ¿no me crees? Mira esto ¿Dónde está el baño? Shrek, ¿dónde está el baño? ¿Qué? Uf, 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 mi orino, mi orino, mi orino, mi orino, gente, mi orino, mi orino Uf, yo no sé si orinar ahí porque de verdad está muy, pero que muy sucio Mira esto, yo no pego mi tilín ahí, eh Pero, igual vamos a orinar, a ver, a ver Definitivamente se me fue el alma Se me acaba de ir el espíritu por ahí Parece que el orine vino con sorpresita, eh Orine con sorpresa Ok, Shrek, acabo de tapar tu baño, amigo Eh, no me funes por eso Ok, me voy antes de que me coma No sé, pero Shrek está muy raro ¿Y tú? ¿Usarías el baño de Shrek? Déjame saber en los comentarios